¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! Una cuadrilla que tiene hambre y no hace comida porque sabe que la palomilla lo cuida. Aquí está la fuerza aérea del avión de Querétaro. ¡Que se prendan las turbinas! ¡Está lista la pista! ¡Que despegue la fuerza aérea del avión de Querétaro! ¡Póngale play! ¡Cuadrilla de quinetes profesionales! ¡Fuerza aérea! ¡Cuadrilla de quinetes profesionales! ¡Fuerza aérea! ¡Fuerza aérea! ¡Fuerza aérea del avión de Querétaro! ¡Con otro aplauso, mis públicos de los escucho! Una ganadería que se hizo en la plaza y se lo debe a su raza. Ganadero. Se conocen corraletas. Se conocen en el campo. Escogiendo buenas vacas, buenos vientres y por supuesto escogiendo buenos sementales. Y el día de hoy juegan puros toros hechos en México. No en otro país. Puros toros hechos con la misma mano. Toros nacidos en México. Y vienen desde el Tire, Guanajuato. Vienen al comando de Luis García. Y en sus representaciones, el amigo Harry. Aquí viene. ¡Vence la cura del reparo! ¡Rancho el Guamochil de Luis Alberto García! ¡Del Tigre, Guanajuato! ¡Como lo recibimos, mi gente, que es el Maestro Jalpa! ¡Con el aplauso fuerte que se oiga, sí, señores! Se me hizo muy chiquito el aplauso. ¡Para tamaña ganadería, entrada gratis, casa llena! ¡Muy chiquito el aplauso! ¡Como recibimos al Guamochil! ¡Con el aplauso fuerte! El jinete reza y dice de la siguiente manera. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor. Valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esta vida que tú quieres que vivamos. Con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Señor, yo quiero pedirte muy humildemente que se ha llegado la hora del último monte. Cuando tú nos llames allá. Allá donde todas las seres son ricas. El agua es como el cristal. Tu Señor nos digas. Y en vez de ir a la gran final, pasa. Porque tu boleto de entrada, yo ya lo he pagado. Los que están agradecidos con Dios y con el santo patrón San Mateo, que me regalen el aplauso. Y los que no, no. Aquí arrancamos. En el nombre de Dios, que suave la tierra. Que viva esa gran oferta. Que regalizó a los parientes. Se me puede ver con todos los parientes. El cual se permite la bajada, mi jinete. Ahí yo lo estoy echando. El cual se permite la bajada. Le metió la mano el pedal y se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se lleva el de Ziki. El brazo más que lo lleva desde Carabajo. En una vuelta incontenible, sobresaliente. El brazo más que le pegue a ese grosor. El brazo más que le pegue a ese grosor. Güeli acaba y a pieza triunfó. Güeli acaba y a pieza triunfó. Venga, lazo. Lazo, lazo, lazo. Lazo, lazo. Que separe el todo. Que separe el todo con el jinete. El brazo más que se lleva la victoria. Que separe el brazo más que se la cuna de la palo. Levanten, levanten el resto. Levanten el todo y levanten el resto. Cuidado, cuidado. Se que va a tono del metal. Se que va a tono del metal. Con el aplauso de ustedes. Con el aplauso de ustedes. Dice, fuga, mi perro. Fuga, gallo, fuga. Fuga, dijo el brazo. Fuga, dijo el brazo. Aquí está este toro. Se llama la vida reci. Empieza la vuelta. Que te vas, te vas, que ya. Dijo el brazo. Aquí está este toro. Se llama la vida reci. Empieza la vuelta. Que te vas, te vas, que ya te fuiste. ¡Como el toro! La vida reci me dejó el mal al lado. La vida reci me dejó sin palabras. Y se arremota el pantalón y dice. Y dice, y dice. Ábrale la puerta. Ábrale la puerta al palo. Venga, que salga. Es posible de este toro. Puede ser Goni. Está el gato, Goni. Apriéndote, chula, me Goni. Te vas, te vas, te vas. Que ya te fuiste. Que te vas, te vas. Que ya te fuiste. Se cayó Goni. El faraón de los de la cuna del reparo. El estilo especial de los de la cuna del reparo. Cristo Vicarri. Vamos a buscarlo como Vicarri. Hasta vía de Guerri de Querétaro. Vicarri. Y Goni. Presume en el barrio de los melones. Y por dentro. Por dentro se pegó los espalones. Aquí sale el estilo especial. Empieza la puerta. Su clima. En su delante. Chary lo va volantando. Lo lleva bien trocado hacia abajo. Rueda, queda, y a pese triunfo. Rueda, queda. Y a pese triunfo. porque lo de la guerra se la te uso o el caso no te gusta se está yendo Gary no puedo sacar le dieron piso le dieron piso al Gary le dieron piso al Gary fue 2500 ojalá nos echen la mano porque no queremos perder se trata de ganar para seguir pagando los medicamentos y todo lo que mi padre necesita muchísimas gracias entonces muchachos vámonos con temita del maestro señal la enviamos listo Morelitos acá viene el nuevo juzgado es un jinete es un jinete que te da con queso porque para montar le gusta perrecio a izquierdo observa claro derecho y observa claro izquierdo listo Morelitos hoy sabes que está regalo Morelitos eri empieza la vuelta increíble empieza el tiro Morelitos casi se acuesta el logo de matches se está yendo se está yendo grace es un jinete OK expectativa se empieza la vuelta increíble empieza el tiro se empieza el tiro Morelitos casi se acuesta el logo de Two se está yendo se está pasando each 形 ¡Se fue el de Huacujol! ¡Corre por tu vida, Morelito! Todo listo. Véngase, Turquí. Si la vida no la quieres para gozarla, entonces dime, ¿para qué la quieres? Si la vida no la quieres para gozarla, entonces ¿para qué la quieres? Aquí viene de Roquical Morelos. ¡Ahí les va el Bobo Chile! ¡Ahí les va las espalas aferradas! ¡Ahí les va los variantes en guerra! ¡Empieza la vuelta! ¡Vaya, qué te lo hace! ¡Qué fiel impresionante! ¡Este golondillo! ¡El Turquí se está dando con todo! ¡No, sáquela! ¡No, sáquela! ¡Sáquela! ¡Organización, los compañeros! ¡Lo que te hagan para ti! ¡Turquí, qué chico eres! ¡Turquí, qué chico eres! ¡No te acabes, Turquí! ¡No te vayas, Turquí! ¡Pedazo de jugada! ¡Pedazo de mundo! ¡El de Turquí! ¡La de Turquí es un pedazo de mundo! ¡Vaya, qué jugada! ¡El pedazo! ¡Lazo y lázalo! ¡Lazo y lázalo! ¡Lazo y lázalo! ¡Qué de pena! ¡Qué me limpieza de pena! ¡Sí, señor! ¡Viene el desmonte y dice! ¡Viene el desmonte y dice Turquí! ¡Viene el desmonte y dice Turquí! ¡Se va a bajar como un rey del jineteo! ¡Se va a bajar como un rey del jineteo! ¡Se va a bajar como un rey del jineteo! ¡Qué pedazo de jugada! ¡Con el aplauso de San Mateo Jaipa! ¡Los compadres eluciadores! ¡Los parientes eluciadores! ¡Mucho bien! Pero Junior, y dice, después es mi fusil y el miedo, nunca lo conocí. Se va a enfrentar contra uno de los toros más rápidos de México. Y para que no me llames mentiroso, obsérvalo. Amigos de la banda, lo adornamos con un abajeño 100% caripellero. Cuidado, aguas, ahí viene el F3, ¡vámonos! ¡Vamos a los gorillos, señor! ¡Chico Merebaco! ¡Ni mucho menos! ¡Ni mucho menos! ¡Merebaco! ¡Ni mucho menos! ¡Y donde mire Paco? ¡Aquí salió el F3! ¡El F3! ¡El F3! ¡El F3! ¡Que te basta más! ¡Que yo te fui! ¡Y donde mire Paco? ¡Aquí salió el F3! ¡El F3! ¡El F3! ¡El F3! ¡El F3! ¡Que te basta más! ¡Que yo te fuiste! ¡Así me fregoaré! ¡Salio de los más rápidos de México! ¡El F3! ¡El F3 señor! ¡El F3 señor! ¡Vámonos! ¡Para un lado de adelante! ¡Tenés puertas a la suela roja! ¡Tenés puertas! ¡Y dice! ¡Tenés puertas que de viento! ¡Se llama la suela roja! ¡La que marca el camino del huevochil! ¡Empieza el lloro con plato! ¡La jalopa de delante! ¡Lo hizo Trizas! ¡Lo hizo Trizas! ¡La que marca el camino del huevochil! ¡La suelita! ¡La suelita roja, papi! 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 ¡Va para San Mateo! ¡Y el público lo motiva con un aplauso! ¿Quieres una buena monta? ¡Regálale un buen aplauso! ¡Anda! ¡Que el cuidente saque su medalla! ¡Se está lista la batalla! ¡Cuidadito ahí! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Se está lista la batalla! ¡Ay, jinete! ¿Qué pasó por tu mente, jinete? ¿Qué pensaste, jinete? ¿Qué estás pensando, color verde? Moralmente, y es mejor que no lo monte a que lo monte y después le pase algo y después les estemos lamentando. Son seres humanos. Te apuesto que si fuera tu hijo, fuera tu primo, fuera tu hermano, lo entenderías. No quiere y no lo podemos obligar. ¡Venga la música, banda! ¡Vámonos! El ganadero cumplió. El jinete lo quiso. Y por eso también el guamochi trajo tres toros de regalo para el público. O sea que no queda de ver nada. ¡Abro música! El único guillete de la Sonora de México. El único guillete de la Sonora de México. ¡Vamos! A ver si en esto se va. A ver si en esto se va. A ver si en esto se va. A ver si en esto se va Tábano. ¡Lenta, señor! Raspidísimo en esa vida Y desde que se lleva el méxico Empieza la vuelta La cintura es formidable Así será en el casta El negro es solo de México La cara hacia adelante No puedes ir caballo No te vayas No te vayas Porque te fuiste caballo Porque te fuiste Corre por tu vida Y todo caño con todo el jinete Que en un pueblo de la sierra tan sola y tan desestada Para que no todos jueguen y no jueguen Y a Maxi está del delijero El siguiente se lo brinda el público Dice que lo mucho Dice que lo poco Que tolere arriba del toro Va para el público Va para el público ¡Eh! 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 Cale el azo Caño el azo Y los que prosen después No vale ¡Ya no vale! Los que prosen después del victoria Vos pisaron la madre de tierra Vos pisaron la madre de tierra Vos pisaron la madre de tierra Y dice el Messier Coctin Pismando en tierra Con la Diana de la Banda El aplauso de San Mateo Llegó el generazo por el caido Llegó el chile que pide Vamos a ver qué pasa niño para niña Si Dios está contigo Dime qué es que es que a ti Si Dios está contigo Dime qué es que a ti Y llegarás muy lejos Eso te lo aseguro Hay que montar duro Hay que montar duro Y llegarás muy lejos te lo aseguro A mí me gusta el suelo Le gusta el cielo al chile A mí me gusta el suelo Le gusta el cielo al chile Se hace feo Lo que hicimos que se hace El niño lo está perdiendo Y llegarás muy lejos te lo aseguro Y llegarás muy lejos te lo aseguro Y llegarás muy lejos te lo aseguro Hay que montar duro Le gusta el suelo Le gusta el cielo al chile Le gusta el suelo Le gusta el cielo al chile Se hace feo Lo que hicimos que se hace El niño lo está perdiendo Y llegarás muy lejos te lo aseguro El niño lo ha perdido Corre por tu vida Corre por tu vida El niño para la media Y llegarás perdido Hijo de la mañana Ya soy dos pedazos Hay 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 Todo bien Todo bien Público bonito Y listo, y en la última Es el Cucuro y es un mexicano bravo Es el Cucuro y es un mexicano bravo Es friante y oscuro como la noche Y solamente le brillan los ojos Como los diérnagas en la oscuridad Vámonos recio baño, vámonos recio Le va a jalar las patas al diablo Le va a jalar las patas al diablo Este se llama el Bucure Empieza la remolboranza y empieza el ruido Hay que estar por el grito Elas sacando el río Está haciendo la morena olvida ¡Vuida, derriba! ¡Vuida, derriba! Lo sacó patas al diablo Este se llama el Bucure Empieza la remolboranza Elas sacando el río Está haciendo la morena olvida ¡Vuida, derriba! ¡Vuida, derriba! ¡Lo sacó por la retaguardia y concluía ¡Uno! ¡Los de la cura del resparo! ¡Los de la cunata del resparo!